Muchos de los que tenemos menos de 30 empezamos a escuchar tango y los tangos de Gardel, las letras de Cadícamo por la invitada que vamos a presentar ahora y vamos a recibir con un fuerte aplauso Adriana Varela Muchas gracias, muchas gracias Montevideo Para mí es un honor tocar con Rica Cosa, lo digo con todo mi corazón y también tengo que decirles que este tango que voy a cantar con ellos lo conocí por ellos y ellos me dijeron, tenés que grabarlo Adriana así que vamos a ver cómo sale maestros Era un feca de atorrantes rodeado de escabiadores un malevo sus amores rememora su llocante en tanto los musicantes pulsando sus instrumentos llenan de tristes acentos el feca tan concurrido donde chorros aguerridos los tristes sueñan con el vento con tu tinta tan duquera me hiciste tanto espamento me elaboraste de cuentos como a un otario cualquiera y de la misma manera me hiciste tirar la daga y pa' colvo de mi plaga yo pungué por tu cariño me engrupiste como a un niño pero esa deuda pero esa deuda se para como tu fin ya está escrito fácil es de imaginar muy pronto irás a parar a manos de un compadrito y cuando ya este marchito ese cuerpo compadrón algún algún oscuro chabón será el llamado a cargarte nadie quiere el estandarte si es lunga si es lunga la procesión ¡Bravo! ¡Gracias! ¡Gracias!